Bueno, ahora llegó el momento de conocer a los chicos que forman parte del Club Satélite Norte. A mi lado me encuentro con Roger y por este lado con Aldo. Roger, comentanos, ¿qué tal el partido de hoy? Un partido duro. Sabíamos que nos iban a complicar un poco, pero bueno, con el trabajo de todo este tiempo, con el buen grupo que tenemos, bueno, se nos dio la oportunidad de ganar los tres puntos. Muy bien, Aldo. Listo ya en pleno campeonato. Sí, ¿no? Ustedes han visto que los partidos son así de complicados. Los rivales corren. A nosotros no van a querer ganar todos, pero como dijo Roger, ¿no? Se nos quiso complicar, pero subimos a Carlos adelante y con el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, seguimos sumando, pues, ¿no? Así es, bueno, Roger, estamos empezando febrero, pero ¿cuál es el objetivo para este 2020? Bueno, como todos tenemos claro lo que vamos a hacer este año como grupo y como empezamos, vemos que el equipo anda muy serio, jugadores con mucha experiencia como Aldo Jiménez. Entonces, creo que el objetivo principal es jugar el Nacional B y poder subir a la liga, ¿no? Muy bien, así es, Roger. También aquí, Aldo, vemos que hay diversidad de chicos con distintas experiencias dentro del club. ¿De qué manera beneficia esto? Siempre beneficio, ¿no? Yo pienso que esto es un refrán que es muy antiguo en el fútbol. Siempre la experiencia con la juventud es un factor fundamental y ustedes han visto que funciona, ¿no? Siempre hay jugadores de jerarquía donde hay pelados que corren mucho como la gente de experiencia, ¿no? Pienso que eso es lo que se está haciendo acá en el equipo, que está funcionando, está dando resultados y sin duda es que estamos sumando nueve puntos. Así es, bueno chicos, les deseamos el mayor de los éxitos y siempre para adelante. Muchas gracias por la entrevista. Compartir tu talento en todas partes del mundo, promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.